La necesidad de que se regulen las estancias infantiles en el estado de Durango porque hay una anarquía total. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS, el Issste, la Sede Sol, varias dependencias del gobierno del estado, la Universidad Juárez y hasta los particulares ofrecen hoy servicios de estancia para cuidar y atender a los niños en condiciones que se desconocen, sin observar reglamentos, sin saber si se cumplen las medidas de seguridad y de protección civil, sin una capacitación previa o conocimiento de si están preparados y aptos los que se encargan de cuidar y de atender a los niños. No quiero pensar que llegase a pasar un conflicto como el de Sonora porque imagínense que lamentable, todavía ahorita se están haciendo responsabilidades a los funcionarios que por no prever y por no atender un asunto tan delicado hubo el problema de la ABC. En Durango ojalá nunca llegue a pasar, pero imagínense que llegue a pasar. Nadie ha puesto acento en esto y me parece que es una bomba de tiempo que haya cientos o miles, desconocemos, ni siquiera hay un padrón de cuáles son las guarderías y cuántos niños atienden, cientos o miles de niños, que es algo bien delicado, a la deriva nadie sabemos ni quién los atiende, ni cómo los cuidan, ni qué les dan de comer, y los padres y las madres se van muy confiados al trabajo sin ni siquiera saber en qué manos dejan a estos infantes. ¡Gracias!